Hola, soy la señorita Rosemary Tavares. Tengo 20 años de edad y resido en el estado de Ponergo. Orgullosamente represento a la República Dominicana. Estoy participando en el casting ritual de Nuestra Belleza Latina porque sé que tengo las cualidades necesarias para competir en este concurso. No le temo a la competencia y mucho menos a los retos. Más bien lo veo como una motivación para lograr mi sueño. Participar en este concurso será una experiencia inolvidable donde puedo demostrar mis atributos, determinación, perseverancia y mis talentos como el baile o la actuación. Me considero una persona extrevertida, simpática y luchadora. Así soy, una mujer latina lista para lograr el éxito. Voten por mí, que seré su próxima Nuestra Belleza Latina 2012.